Si lanzar me pongo a llorar, me pongo a meditar en el Señor Gracias yo te doy por esta bendición, puedo yo también glorificarle Si lanzar me pongo a llorar, me pongo a meditar en el Señor Gracias yo te doy por esta bendición, puedo yo también glorificarle Porque donde quiera puedo yo alabar, y también su nombre glorificar Porque donde quiera puedo yo alabar, y también su nombre glorificar También puedes tú, también puedo yo, también puedes tú glorificar También puedes tú, también puedo yo, también puedes tú glorificar Si lanzar me pongo a llorar, me pongo a meditar en el Señor Gracias yo te doy por esta bendición, puedo yo también glorificarle Si lanzar me pongo a llorar, me pongo a meditar en el Señor Gracias yo te doy por esta bendición, puedo yo también glorificarle Porque donde quiera puedo yo alabar, y también su nombre glorificar Porque donde quiera puedo yo alabar, y también su nombre glorificar También puedes tú, también puedo yo, también puedes tú glorificar También puedes tú, también puedes tú glorificar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!